como montaño. Mire, en el Senado, Emilio Gamboa no cede en esto de las negociaciones para determinar al fiscal anticorrupción, y obviamente ya mandaron a la congeladora esto de la ley de seguridad interior. Los detalles los tiene Francisco Montaño. Muy buenas tardes, Francisco. Buenas tardes, Eduardo, pues ante la inquietud de los partidos de posición de eliminar el paso automático del procurador Raúl Cervantes a la Fiscalía General de la Nación, el coordinador del PRI en el Senado, Emilio Gamboa, aseguró que se podría aprobar esa iniciativa y destrabar la definición del fiscal anticorrupción. Lo vemos con simpatía, expresó el senador, y señaló que si bien los 23 aspirantes que comparecieron ante el Senado tienen méritos, cada bancada realizará su trabajo con los candidatos que escojan para escuchar su punto de vista y la próxima semana habrá definición sobre el fiscal anticorrupción. En la entrevista, Gamboa anticipó que el próximo jueves se podría tener un avance en la reforma para impedir para impedir el paso automático del titular de la PGR a la Fiscalía General de la República. Resaltó que también se analizará el tiempo que el nuevo fiscal anticorrupción estará en el cargo como lo ha demandado la oposición. Por su parte, el presidente de la mesa directiva, Pablo Escudero, afirmó que es necesario valorar las exigencias que tendrá el nuevo fiscal que será nombrado por unos meses. reconoció que es importante que se tome una decisión sobre este asunto, aunque señaló, se debe considerar que hay incluso algunos candidatos que no se ven muy convencidos de ocupar este cargo debido al poco tiempo que tendrá para desarrollar sus funciones. Pablo Escudero vistió que el fiscal anticorrupción estará sujeto a una gran presión por parte de la sociedad, que si no se tiene claro qué es lo que hará en los próximos meses, se correrá el riesgo de lastimar a la nueva institución. Ese es mi reporte, Eduardo. Muchísimas gracias, Francisco Montaño. Muy completa la información. Hay que tomar en consideración que la moneda de cambio es esa, el fiscal anticorrupción, a cambio de qué, pues de la ley de seguridad interna. El PRI, por supuesto, pues no quiere ceder lo que es las policías estatales o la policía única, no la quieren convertir tampoco en policías municipales, donde cada presidente municipal tenga el mando. Lo que quieren es tener el control único y esto, pues están dispuestos a negociarlo siempre y cuando el fiscal anticorrupción sea el procurador, ¿no? Hay que recordar que es muy amigo del señor presidente Enrique Peña Nieto.